Neymar parece hacer acto de mea culpa y ha confesado por primera vez que sí exageró en algunas jugadas durante la pasada Copa del Mundo Rusia 2018, en la que fue muy criticado por la pérdida de tiempo y drama hecho en cada contacto. El anuncio de un patrocinador difundido en redes sociales fue el medio que permitió la apertura del crack de Brasil, quien acepta las críticas por primera vez y promete levantarse sin exagerar. Puedes pensar que exagero. Y a veces exagero. Pero la verdad es que sufro en el campo, dijo en el anuncio patrocinado por Gillette. Desde la eliminación de Brasil, Neymar solo habló sobre la derrota en Rusia a través de Instagram. En el anuncio trató de explicar por qué no habló justo después del juego de Bélgica, lo que fomentó aún más críticas de su comportamiento. Cuando me voy sin dar entrevistas no es porque solo quiero los laureles de la victoria. Es porque todavía no he aprendido a decepcionarme, relata. Cuando parezco descortés, no es porque sea un niño mimado. Es porque no he aprendido a sentirme frustrado. Neymar dijo que su estilo de fútbol es similar al de un niño. A veces encanta al mundo, a veces irrita al mundo entero. Lucho por mantener vivo a ese niño dentro de mí, pero no en el campo, dijo. Puedes pensar que caí demasiado, pero la verdad es que no me caí. Eso duele más que cualquier golpe en un tobillo operado. La pieza termina con la promesa de Neymar de ser un hombre nuevo menos de un mes después de que Brasil fuera eliminado de la Copa del Mundo. Me tomó mucho tiempo aceptar tus críticas. Me demoré en mirarme en el espejo y convertirme en un hombre nuevo. Me caí, pero solo quien cae puede levantarse. El 10 del Scra termina su anuncio pidiendo a los fanáticos que hagan una elección. Puedes seguir lanzando piedras o tirar estas piedras y ayudarme a ponerme de pie. Cuando estoy de pie, todo Brasil está conmigo, dijo. Más noticias en MSN. La alegría y tristeza de las figuras del Mundial. Más noticias en MSN. La alegría y tristeza de las figuras del Mundial.